Hola, bueno, hoy os quería hablar sobre los Stand Diaries de Midori. Son unas agendas que podéis utilizar tanto para llevar siempre encima en el bolso, en el bolsillo, un bolsillo un poco grande, como calendario de sobremesa. Entonces, veis, bueno, veréis, vamos a ver cómo se organiza su interior. Aquí llevan una pequeña descripción de cómo se utilizan, pero bueno, vamos a ir viéndolo. Bueno, las tapas son rígidas, son muy rígidas, de, a ver, son, es un, sí, es cartón, pero súper, súper duro, la verdad es que no se deforma nada. Lleva hasta encuadermación con manillas, que nos permite, pues, bueno, dejarlo apoyado sobre la mesa. Gracias también a esta goma que incluye, que se engancharía aquí, a esta esquina, a esta esquina opuesta, lo poníamos así, en caballete. Y la goma la llevaríamos por debajo hasta engancharla en esta esquina opuesta, de manera que la agenda, pues, se quedaría así, de pie, y, bueno, y no se abriría y no se caería. Claro, es que los detalles de Midori son siempre del diseño espectacular, cuidado, al 100%. El papel, el papel, volvemos al papel MD, MD Paper, papel estupendo, color crema, que resiste genial la tinta, y que tiene un gramaje muy bajito, que nos permite reducir el peso, y que, bueno, funciona genial con agendas. Entonces, empezamos con, vamos a ver, Ana, Ana, vistas del año 2023, con todos los meses, empezando en lunes, de lunes a domingo, con los domingos, los días festivos marcados en color rojo, 2023-2024. Y luego tenéis, cada mes, tenéis dos vistas, ¿vale? Octubre, vamos a ver, octubre de 2022. Bueno, tenéis esta especie de doble entrada, ¿no? Tenéis octubre, pues, bueno, todos los días del mes, con el día de la semana en que cae. Y luego, esta división para casa y para el trabajo, y una serie de columnas para que pongáis diferentes apartados de vuestra vida, o diferentes personas, o lo que queráis, y que haya, bueno, o, bueno, tipo diagrama de ganta, a lo mejor proyectos también, o que tareas, que ocupa, que día ocupa cada tarea. Bueno, es como una planificación global de varias cosas en paralelo, ¿no? Entonces dirías, pues, el día 1 de octubre tengo que hacer esta tarea, me toca hoy, esta tarea, pues, no me toca, esta tarea me toca hoy, bueno, y así, por asignaturas, bueno, aquí cada uno se lo hace a su medida. Es lo bueno también, estas planificaciones tan generales. Pero sí que está pensado para esa planificación, probablemente también para que sea portátil, para que lo lleves de casa, en el bolso, al trabajo, y en el trabajo a lo mejor lo pongas sobre la mesa, en caballete. Entonces, tiene esa combinación de vistas. Y luego una tradicional vista del mes, con apartados aquí, como para la lista de tareas global. Diciembre, enero, febrero, marzo, bueno, todos los meses, hasta diciembre de 2023, a ver, hasta enero 2024, es el último mes. Y luego, a partir de ahí, más de la mitad, como veis aquí, más de la mitad de la agenda, está dedicada a estas hojitas, con una cuadrícula muy, muy sutil, hecha a partir de puntitos, en tono gris, muy agradable, sobre este fondo en color crema. Y que tiene esta pequeña división, esta marquita, de dónde está el punto medio, pues si quieres dividir la hoja, bueno, en este caso sería probablemente así, podrías convertirlo, bueno, hacerte tu planificación, pues ya, diaria, semanal, lo que necesitases, ¿no? Porque tienes un montón de hojas, en la página web detallamos exactamente el número de hojas que tienen, dedicadas a cada cosa. Y allí, bueno, estás, este formato de listas, y, vamos a ver, listas y datos personales. Así que, este es el stand diary, que se mantiene de pie, de la marca japonesa Midori, que espero que os haya gustado, este formato es bastante novedoso, no lo he visto yo en otros, en otros calendarios, y, nada, espero, os animo a visitar la web para ver el resto de características, y conocer los otros modelos de agendas que hemos traído para 2023. Muchas gracias por vernos.